Bien, bien, acabo de clasificar primero a 7 décimas a 3 décimas del segundo, vale, uno se ha puesto a 3 décimas, se ha colocado. Vale, pues entonces salgo con blandos, salgo con blandos hasta que se fundan y termino con medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos allá! 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 Mamá. 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 Vale. Nos alejamos. Bien, bien, nos alejamos. ahhh, que mal uff, esa última curva, que mal hostia, penalización si es que soy tonto no no me han penalizado ahí, ¿eh, tú? venga, vamos a intentar coger ritmo que viene el de atrás, flexado voy a dejarle espacio, tío voy a dejarle espacio, tío vamos a dejarle Gracias por ver el video. 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 Uff, que bonito. Gracias por ver el video. Venga, entro ya y fuera. Venga, medio y no arrepiento. Me quedo salgo octavo. Madre mía, décimo. Vale, pues décimo, no pasa nada. Vale, cuidado que ahora va con medio, así que ten cuidado. Ojo. Vale, no bueno. Vale, entra uno. Vale, entra uno. No, 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 no. Vale. 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 Te lo he robado despacito No te quejes Soy más rápido que tú No vengas molesto Ferrari Vamos Vale, ese Ferrari es el que salía segundo El Drill ese que salía segundo Sí, sin duda lo tengo más cerca Venga Bien Buah, salimos mucho más rápido No, no haga eso Con la pelea nos están cogiendo Vamos acelerador No me he fallado ahora No Mierda, acelerador este, tío No Madre que parió, tío Y la culpa de tener el Drill Ferrari, tío Una salud ahí absurda Vamos Vamos Uf Uf Vaya última vuelta vamos a dar, colega. Vaya última vuelta vamos a dar, colega. El de Londra lo hizo muy bien. Lo siento, pero tenía que meterme, porque es que el del Ferrari... Y yo no lo toqué, fui agresivo, pero no lo toqué. Ya, la segunda era mía, tío. El de Londra progresó muy bien la situación. El del Ferrari lo hizo mal. Y el de Londra lo progresó muy bien. ¡Eh! ¿Qué va a pasar por ser? Se ha matado. Venga, vamos. Vamos, Luisa, por la primera. Vamos. Vamos. Venga, vamos, Luisa, por esa primera. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¿Qué buena? Oye, no podía quedar primero, pero... Claro, ve, ve, ese no cambió Dos minutos de penalización El que salió segundo no cambió De goma Se puso dos veces blando algo Y dos minutos penalización Mira otro, toma y pan O sea que si no me hubiera peleado con él Si no me hubiera peleado con él El del Porsche se hubiera matado igualmente y hubiera ganado Y el del Honda no hubiera progresado la situación Pero bueno Enhorabuena por el del Honda Pero lo sabía, tío, el del Ferrari no cambió Lo largo hizo Pero buenísima Buenísima No pude quedar primero porque Ya, por ese fallo, tío El del Ferrari, tío Le ha regalado la posición al Honda, tío Bueno Muy buena, tío Muy buena Tío 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 Gracias. 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 Gracias.